No lo tentemos, a veces en nuestra vida podemos tentar a Dios, nos exponemos a cosas que pueden destruirnos Y la tercera tentación, el poder, ¿a quién no le gustaría ser importante? ¿A quién no le gustaría ser el número uno en tu trabajo, en tu casa? Tener mucho poder, tener mucha fama Muchos se llevan entre los pies, las estructuras, las personas, los bienes que son de todos por tener poder Y no les importa quién caiga con tal de ganar en primer lugar Y esto se ve en el deporte, se ve en la política, se ve en la economía En la misma iglesia podemos tener esas tentaciones Apegarse a las cosas de este mundo ¿Quién de nosotros no desea tener una casa grande, bonita, un buen carro, tener dinero? Sin importar cómo lo adquieras Y ahí es donde el demonio nos vence La tentación del apego a las cosas Todos estamos tentados Pero distingamos que la tentación no es pecado Sentir esas tendencias No es el pecado Para que haya pecado se necesita pleno conocimiento Pleno consentimiento, deliberación que tú lo quieras Sabiendo que es malo lo hagas Y materia grave es decir que si hagas las cosas Podemos tener en el corazón esos sentimientos Mientras no les demos Entrada libre No caemos en pecado Cuando le damos entrada libre Y nos doblegamos Es cuando caemos en pecado El demonio infla las cosas El demonio nos promete muchas cosas Pero es mentira y engaño Pero con el demonio no hay que dialogar Dice el Papa Cuando sintamos la tentación Huye Es mejor que digan Corrió y no aquí quedó De esos dichos populares Cuando sientas la tentación Vete rápido Pide el auxilio de Dios El demonio no quiere que nosotros estemos con Dios Ni que cumplamos la misión que nos ha dado El demonio es sutil Y quiere que hagamos desobediencia a Dios Y que nos separemos De la misión que nos ha encomendado Él no quiere que seamos felices Envidia a los hombres Porque podemos tener a Dios Por eso miren Es muy importante saber Con qué armas vencemos las tentaciones Primera La oración Mantengámonos en oración Pidiendo a Dios Acuérdense de aquel pasaje evangélico muy bonito Oren y velen Para no caer en tentación Segundo La palabra de Dios Que nos descubre Nuestra propia desnudez Que nos hace ver Qué es lo que estamos pensando Sintiendo y queriendo Y la palabra de Dios Nos ayuda Para no dejarnos Vencer por el enemigo Tercero Es muy importante Que nos acerquemos A la vida sacramental De manera especial La confesión periódica No dejes mucho tiempo Sin confesarte Cuando nos confesamos Nos reforzamos Con la gracia del Espíritu Santo Con el perdón Nuestra alma queda limpia Como la de Adán y Eva Como la de Jesús Después del bautismo Entonces es muy importante Que nos confesemos Con cierta frecuencia Ojalá que todos En esta cuaresma Podamos hacer una confesión Más a fondo Limpiemos bien el corazón Y la conciencia Y también la Eucaristía Quienes puedan ir a misa Todos los días O dos o tres días A la semana O al menos el domingo La Eucaristía Nos da fuerza también Para vencer el mal Tercero Cuarto También es muy importante La dirección espiritual Dialogar con una persona sabia Con una persona espiritual Puede ser un sacerdote Puede ser una religiosa Un laico Que tenga una espiritualidad Que nos ayude A discernir nuestra vida Y la última Miren el cinco La devoción a la Virgen Todos los que son devotos De la Virgen Son libres de pecado Y son fuertes Ante la tentación La Virgen María Pura Casta La mujer Llena de gracia Es la enemiga Número uno Del diablo El diablo Le tiene miedo ¿Por qué? Ella pisotea su cabeza Y su hijo destruye Al mal A labe Laびla El diablo